Hola amigos de Prensita, estoy entrevistando a... Guillermo Esquivel Del Cuarteto Charber De la... Joven Camerata de El Salvador Y acá estamos con los demás mini reporteros ya que tenemos preguntas para él Comenzamos Comencemos Wow, nunca había visto un violín Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo presento Bueno, está hecho para tocarse así también, ¿verdad? Pero normalmente lo tocamos con este Con el palillo suizo ¿Cómo se llama el palo? Este palo es en efecto un palo, pero se le llama arco 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 Con los arcos de... Pero no se tira flechas Pero con este no se tiran flechas Ajá En este arco solo se toca las cuerdas del violín ¿Dónde se pone como el cuello? Lo que pasa es que para... Normalmente cuando uno lo toca se lo coloca en la barbillera Esto de acá es donde uno coloca la barbilla Que es este lado de acá Entonces el violín en realidad se está sosteniendo con nuestra parte de acá y con este hueso de aquí, con la clavícula Entonces yo lo estoy sosteniendo acá Y con el arco se vea así ¿Qué es esto? Suena bastante fuerte, ¿verdad? Si solo le haces así No suena tan fuerte Sí, así es así ¡Uy! Ajá Pero también lo podemos tocar así Como si fuera guitarra Como si fuera guitarra Me recuerda al ukelele Suena parecido a un ukelele, solo que tiene una afinación diferente Ajá Y... ¿Por qué tiene esto? Sí, y porque la forma es diferente Si te fijas, la guitarra tiene un hueco en medio Sí En cambio el violín tiene lo que le llamamos Fs Las Fs del violín Oye, una pregunta Ajá ¿Y el violín solo se puede tocar sentado o tienes que pararte? Ah, se puede tocar de las dos formas La verdad, todo depende de qué se vaya a tocar A mí me gustaría sentado Es más cómodo Sí Puedo tocar como más tiempo Como imagínate tienes que tocar una hora Es más cómodo tocarla sentado que parado Sí, porque no me gusta estar parado tanto tiempo Correcto, te cansas más de estar parado que de estar tocando Ajá Puedo tocar o parado Oh, también sentado No sé en dónde se creó el violín Sí, bueno, no tiene un lugar en específico Pero fácilmente este instrumento tiene unos 600 años de existir Y ha ido mejorando Antes el violín no tenía esta barbillera Ni tampoco era tan largo hasta acá Sino que era más corto Por lo tanto había menos notas Porque aquí están las notas más agudas de cada cuerda Y por el transcurso de los años Eso se ha ido cambiando Han habido varios aspectos nuevos Y esta es la forma que tenemos ya desde hace unos 200 años ¡Doscientos! Doscientos Esto tampoco existía El microfinador no existía Pensé que eran tornillos Pensé que eran tornillos Pensé que eran tornillos estos Es un tornillo Funciona como un tornillo Y lo que hace es afinar pero muy poquito ¿Oí? Va subiendo y ahora va a ir bajando Pero con pasos muy chiquitos Si tengo que tocarlo parado ¿Cómo me tengo que parar? Ah, bueno Si lo tocas parado Uno se debe parar de tal forma que mantengas equilibrio No te podés parar tan así ¿Cómo así? No tan abierto Porque entonces hasta te haces más chiquito ¿Vean? Si te paras muy abierto ¿Así? ¿Ve? ¿Como así? ¿Ve? Como así Sí, como así No, así no Y así es un poquito incómodo también ¿Vean? Porque no te podés mover mucho ¿Vean? En cambio aquí tenés un buen balance Siempre aquí Y con la espalda recta Eso sí es muy importante ¿Por qué? Porque si uno toca con la espalda hacia abajo O encorvado El sonido también se va hacia abajo ¿Sí? Si aprendo violín ¿En cuánto tiempo tendría que hacerlo? ¿Y cuánto tiempo tendría que trabajar al día? Uy, es una buena pregunta El violín Toma, digamos Para aprender lo básico Para aprender a pasar el arco No mucho tiempo Meses quizá Un par de meses Pero para de verdad llegar a un nivel Con que uno pueda tocar la música que a uno le gusta Tocar con otra gente Hay que practicar unas dos horas al día ¿Ah, dos horas? Sí, dos horas Minimum dos horas ¿Es poco? No sé si es poco o poco No sé ¿Cuánto tiempo miras tele al día? Como tres horas estoy creyendo Ah, pues lo mismo tenés que practicar ¿El palo cómo hace que suene violín? Ah, es una muy buena pregunta Este palo llamado arco Tiene un montón de pelitos Que todo esto blanco que ven Son muchos pelitos Y no se tocan Yo lo toco porque después Lo tengo que volver a poner Una polvito Que se llama ¿Qué polvito? Es un polvito que se llama Brea O resina Que hace que Tenga un montón de garritas Garritas microscópicas Dentro de los pelitos Y haga los ruiditos Y jala la cuerda Para que suene Si no tuviera resina No suena Solo serían los pelitos lisos Entonces pasa el arco Y no suena ¿Cómo poner el arco? El arco se pone Sobre esta parte de acá Donde no está lo negrito Y se pasa de forma Como si estuviera limpiando No, porque si estuviera limpiando Sería esto Y yo quiero que pase recto Siempre paralelo al puente Este es el puente del violín ¿Desde qué edad se puede tocar el violín? Yo he visto niños Y es recomendado Empezar desde los 3 o 4 años Claro que tocan un violín más chiquito ¿Verdad? Como hecho a la medida Oye, ¿y tú desde qué edad tocas? Yo toco desde los 7 años ¿Dónde aprendiste a tocar el violín? El violín lo aprendí en la escuela Método Suzuki ¡Rachos! Yo quería champañar ¿A qué violinistas admiras? Uy, pues mira De los grandes, grandes violinistas A muchísimos Pero a quienes realmente admira Son a mis amigos violinistas Que me motivan a mí para seguir aprendiendo Mis compañeros de música ¿Cuál es la melodía más compleja Que has llegado a tocar? Bueno, es una pregunta bien complicada Pero yo creo que hay una en específico Que me gusta mucho Y que me ha acompañado Por mucho tiempo en mi vida Que es la romanza número 2 De Beethoven ¿Puedes tocar un poco? Sí, un poquito ¿Beethoven? Beethoven ¿Beethoven? Beethoven ¿ 18 astronomers ? ¡B clebolt ¡Suscríbete! ¡Ayüno! ¡Ayüto! ¡Ayúto! ¡Ayúto! ¡Alguien! ¡Ayúto! ¡Ayúto! ¡Es register wa la serie de band olivejas ¡Amonga! ¡Ayúto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está sonando! Eso ha sido todo por hoy. Esquivel, gracias por acompañarnos. ¡Adiós! 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 ¡Unos minutos más tarde! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!